Hola a todos, soy Fran Osses, preparador físico, algunos me conoceréis por el otro programa de concienciados junto al doctor Andreu y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la quema de grasa, os voy a dar una serie de consejos que podéis vosotros aplicar a la hora de afrontar una etapa de déficit, una definición, así que muy atentos. En el apartado de entrenamiento lo más importante sería generar un déficit incrementando el gasto calórico mediante el entrenamiento, esta es la mejor manera de no perder masa muscular a largo plazo ya que un déficit muy agresivo puede hacer que quedeis sin energía rápidamente y a la larga pues catabolicéis. Otro punto importante sería escoger inteligentemente los ejercicios, no pueden faltar los ejercicios básicos pero tener en cuenta que abusar de estos ejercicios compuestos hará que las recuperaciones sean bastante peores. Debemos tratar de mantener la intensidad durante todo el proceso, eso de más repeticiones y menos peso es realmente un error, el entrenamiento que te ha hecho lograr ese físico en la fase de volumen hará que puedas definir sin perderlo. Tratar de mantener la intensidad durante todo el proceso es muy importante pues eso de más repeticiones y menos peso es realmente un error, el entrenamiento que te ha hecho lograr ese físico hará que puedas definir sin perderlo así que acostumbrados a seguir trabajando intenso. Otro punto importante sería ajustar el volumen de entrenamiento pues plantear una dieta con más calorías para mantener un alto volumen es interesante pero a la larga tendrás que ajustarlo un poco eso es irremediable vale ya que el cuerpo de manera natural tiene un límite. No debemos de arriesgar a cambiar por completo la manera de entrenar ya que aumentar de repente la frecuencia por ejemplo si no estáis acostumbrados o añadir demasiadas técnicas de alta intensidad puede realmente hacer que no recuperéis lo suficiente y que al final tengáis que bajar volumen o volver al entrenamiento que estabais haciendo. El entrenamiento debe de ser simple pero eficaz en esta etapa. El cardio es una herramienta útil como complemento pero no olvidéis que no es la base para quemar grasa de hecho un exceso de cardio va a entorpecer tus recuperaciones y el rendimiento va a bajar a mí me interesa que mantengáis la intensidad entrenando no abuses del cardio además las calorías que se queman andando por muchos pasos que hagas no serán equiparables realmente a los efectos beneficiosos de un entrenamiento con pesas bien planteado y bien estructurado. Bien eso en el apartado de entrenamiento ahora hablando del apartado de nutrición es importante hacerlo saber que hay que cambiar los hábitos mentalizarnos que no es un camino fácil pero si es muy gratificante por el resultado y por el proceso pasar hambre no debería de ser obligatorio ni necesario habrá semanas obviamente las que tendréis que comer menos pero estableciendo realmente cinco o seis comidas diarias bien estructuradas y haciendo pequeñas ingestas cada dos o tres horas pues la verdad que suele ser bastante llevadero eso no quita que algunos pues nos quejemos no pero es bastante bastante llevadero importante no ajustar demasiado las calorías al principio lo mejor para generar una buena adherencia es cambiar los hábitos e ir reduciendo las calorías poquito a poco los ajustes semanales deben de ser mínimos esto de cambiar la dieta radicalmente es un error vale si estás bajando de peso no tienes que ajustar prácticamente las calorías semanalmente es decir quizá cada dos semanas tienes que realizar un pequeño ajuste importante escoger bien los alimentos los alimentos que más te sacien está bien incluir alimentos como imbutidos fiambres altos en proteína pan batidos de proteína pero muchos de estos alimentos a pesar de ser muy palatables no que gusta tomarlo saben bien pues no se hacen lo suficiente y a las pocas horas vais a tener un hambre voraz de nuevo vale yo personalmente ocuparía solo un 10 por ciento un 20 por ciento a lo sumo de la dieta con estos alimentos y optaría más pues por verduras carnes arroz patata etcétera por los vas a hacer mucho más y va a ser más llevadero también deciros que no debes de eliminar los lácteos y la fruta de la dieta hasta que no recurráis a un déficit demasiado agresivo vale lo más importante es ajustar correctamente las calorías luego posiblemente cuando estés ya en un déficit muy restringido nos quedará otra que empezará a quitar pues lácteos o frutas o cualquier otro macro vale el macronutriente de la proteína cobra especial importancia en esta etapa pues al reducir los carbohidratos y grasas el cuerpo necesitará un aporte extra de proteínas su función plástica es muy importante para mantener la masa muscular y favorecer las recuperaciones de los entrenamientos que hagáis pero ojo no caigáis en el error tampoco de abusar de este macro pues ya sabéis que un exceso de proteína se va a convertir en glucosa y ese exceso puede transformarse en grasa vale recordar que un gramo de proteína son cuatro calorías bien no reduzcáis en exceso la ingesta de carbohidratos es un error común la glucosa es la fuente principal de energía que obtenemos de los alimentos debéis de aprovecharla bien y elaborar la dieta acorde al entrenamiento que estéis haciendo y no al revés vale yo ajusto la nutrición siempre acorde al entrenamiento que estemos haciendo que es la base fundamental las grasas son esenciales para la vida aseguras también de ingerir suficientes ácidos grasos sobre todo los esenciales provenientes de alimentos como por ejemplo las nueces el aguacate el aceite de oliva el pescado azul también incluye mucho mega 3 y no abuséis del omega 6 vale un buen aporte de grasas hará que vuestro sistema hormonal no se derrumbe en esta etapa tan restrictiva y esto lo notará sobre todo las chicas vale que no me olvido de vosotras que tendéis a recurrir a déficit demasiado extremos muy agresivos y acabáis muchas teniendo por desgracia problemas hormonales bastante serios otro punto a tratar es eliminar por completo los carbohidratos realmente yo lo haría de las comidas más alejadas del entrenamiento vale ya que notaréis una mejor respuesta metabólica aunque total cárbico sea lo importante vale si mantenéis las ingestas alrededor del entrenamiento notaréis que el rendimiento no decaerá tanto asegurados también muy importante de hidratar os lo suficiente aportar suficiente agua para facilitar el tránsito intestinal ya que en estas etapas ya sabéis que es fácil sufrir de estreñimiento les ayuda mucho al tránsito intestinal también la ingesta de fibra mediante alimentos ricos en ésta sobre todo frutas verduras os ayudará mucho en este aspecto además os servirá para saciaros que es muy importante para evitar episodios de ansiedad durante durante el periodo de definición deciros también importante no os recomiendo en absoluto abusar de los edulcorantes o productos catalogados como cero que están llenos de edulcorantes aunque están permitidos no van a aportar muchas calorías en lo que es vuestra dieta pero si si abusáis de ellos realmente vuestra mente lo vais a comprobar os va a pedir cada vez más con la propia sensación de dulce que producen incluso se dice que incluso el páncreas puede producir insulina además deciros que son bastante perjudiciales en grandes cantidades para la salud digestiva puesto que aumentan mucho la inflamación intestinal bien vamos a comentar el apartado del sueño que es también fundamental en esta etapa dormir lo suficiente es esencial en definición está comprobado que un buen descanso favorece mucho la recuperación también la lucidez mental y por supuesto la pérdida de grasa vale así que olvidados de trasnochar mucho ayuda también a retener menos líquido lo podéis comprobar vale si una noche dormís poco al día siguiente os levantaréis mucho más retenidos un déficit extremo es un va a hacer que el sistema nervioso sobrecargue y esto puede ocasionar insomnio vale el sistema nervioso cuando se acelera en exceso puede ocasionar insomnio y el insomnio lo que hará es acumularse en el tiempo durante el déficit y os aseguro que a las pocas semanas estaréis cansadísimos y con episodios de ansiedad una pequeña ingesta de carbohidratos antes de dormir puede favorecer los niveles de serotonina y esto realmente nos va a ayudar a descansar mejor así que ahí tenéis un pequeño consejo para incluir justo antes del sueño una pequeña cantidad de carbohidratos para ayudaros a descansar mejor y por ende recuperaros mejor bien en cuanto a la suplementación para la pérdida de grasa hay una serie de suplementos que os los voy a citar por apartados que pueden ser bastante bastante interesantes vale siempre recordar que la base es la nutrición y el entrenamiento esto simplemente complementa el programa vale bien para acelerar el metabolismo yo personalmente elegiría cafeína junto a sinefrina y extracto de té verde no voy a hablar de cantidades pero estos tres funcionan muy bien sinérgicamente para favorecer la vía a mpk que es la de la pérdida de grasa elegiría principalmente berberina y na reala para favorecer el sueño y reducir los niveles de estrés y poder tener un mejor descanso sería melatonina ashwagandha y magnesio vale para favorecer la recuperación y evitar el catabolismo y favorecer el rendimiento elegiría aminoácidos esenciales no serían necesarios bca creatina y beta alanina y para complementar la nutrición y mantener unos niveles hormonales estables elegiría el omega 3 y la vitamina d3 no han no añadiría k2 vale ya sabéis que esto está explicado a grosso modo bastante rápido y se podría entrar en más detalles o tratar temas con mayor profundidad pero creo que os puede servir de gran ayuda esta serie de consejos tanto chicos como chicas y de esta manera tener un mejor concepto de cómo enfocar o cómo plantear una definición y favorecer la pérdida de grasa para obtener ese físico que tanto estáis buscando y